Bienvenidos al canal 101 en español. Me llamo Will.i.am y yo soy el reportero hoy. Hoy nosotros estamos mirando cuatro cosas, un reportaje del tiempo, un robo cómico, la crítica de la comida de McDonald's y las noticias en tenis. Aquí está Burrito Muchacho por un robo cómico. Burrito Muchacho. Gracias Will.i.am. Hubo un robo local ayer. El abuelo del víctimo peleó con el ladrón y fue el héroe del día. El robo fue de repente y la causa fue porque el ladrón hizo la cartera del víctimo. El hecho que el abuelo rescató el víctimo fue muy chévere. El rescate fue fascinante. Ychenthu tiene más detalles y también vamos a ver qué pasó. ¿Cuánto dinero te tienes? ¡Dame mette de nuevo, ahora! ¡Nooo! ¡Ahora! ¡No! ¡Ahora! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Comicos, ¿sí? Ahora nosotros hablamos el oro del día. Hola, señor ¿cómo se llama? Abuelo. ¿Estás bien? Sí. ¿Cuántos años tienes? Sí. ¿Dónde estás, Roy? En mi casa. ¡Roy! Hola, ahora nosotros hablamos con el víctimo, Roy. Hola, señor. Yo necesito hablamos con Roy. Ok, un momento. Roy. Hola, Roy. ¿Estás bien? No. ¿Por qué? T-t-t-tunelo. Tú me haces todo. Me llamo John Lee. Gracias, John Lee. Es muy cómico. Dices gracias al héroe del día, señor abuelo. Ahora, nosotros vamos a mirar a la Asian Guy para el reportaje del tiempo. Asian Guy. Gracias, William. Esta semana es muy loco. Lunes, martes y miércoles. Estuvieron muy calores. La gente toda fue a la playa a jugar en el océano. Todas las personas llevaron shorts y gafas de sol. Hoy está lloviendo mucho. Está casi un pie de lluvia. Pero están seis por la mañana porque llover mucho. Mucho. Y un huracón es a sábado. Muy loco, ¿sí? Me llamo Asian Dude y este es el reportaje del tiempo. Bueno, yo soy... Gracias, Asian Guy. Después del anuncio, nosotros hablamos con Your Mic Your Mic, televidentes, para las noticias del deporte. Hasta luego. ¿Tú cansado del sándwich mismo y aburrido? Sí. ¿Quieres un sándwich bueno y delicioso? Sí. Entonces, vas a la restaurante Sandwich Parlor. La restaurante tiene muchos sándwiches y todos son muy deliciosos. El sándwich parlor también hace ocho comida. Melones, batidos, tostones y mucho más. Es muy delicioso. Me gusta el sándwich parlor. Es muy delicioso. Oh, la chef de la restaurante. Williado. Es muy simpático. Muy bueno. Delicioso. 10 y 10. 5 estradas. Me gusta. No. No. Muy sabroso, ¿no? Muy sabroso. Tú también debes a ir a Sandwich Parlor. ¿Vas a este lugar? ¿O marcas este número? ¡Delicioso! ¡Muy sabroso! ¡Vas ahora! Bienvenidos otra vez al canal 101 en español. Ahora, nosotros hablamos con Your Mic. Your Mic, telepidentes. Para las noticias del deportes. Your. Gracias, Willi. Hoy nosotros hablamos sobre deportes. En esta semana, son algunos partidos. Estos partidos son muy emocionados, ¿no? Este es primo ego. Ahora, los players perdiendo antes los leads en el partido de baloncesto. Los players están jugando una revancha contra los leads. ¡No, no, no! ¡SOL! 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 Ahora hablamos con los jugadores de Baloncesto. ¿Por qué, canadón? ¡SOL! ¡NOS! ¡SOL! ¿Cómo se llamas ustedes? Bobby y yo. Adam Martinez. ¿Está muy alegre porque tú ganaste? Sí, soy alegre. Yo estoy muy alegre también. Vamos a ver un partido de fútbol. Oh, oh, oh. Argentina, estoy jugando con Germany. No, 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 no. No, 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 no. ¡Quarantina perdido! De todos modos... Aquí están las noticias de deportes. En France, está un partido de tenis con Henry Mox y Luis Gordianas. En Miami, un partido de fútbol con China y Corea. En Francia, un partido de fútbol americano con Noruega y Netherlands. Me llamo Jormek y fui más noticias de deportes. Will I am? Gracias Jormek. Muy triste porque el equipo perdió el partido. Ahora hablamos con un invitado especial para la crítica de la restaurante Sandwich Parlor. Gracias Will I am. Hola televidentes, me llamo Chef Will R.D. y hoy yo voy a mostrar cómo hacer un sándwich de queso. Yo serví mucha comida, el pollo de alba con tostones, el helado de fresas y los partidos. Pero hoy, yo hago los sándwiches ahora. Primero, compra las cosas. Entonces, corta las cebollas y las pimnetas y el jamón. Bueno, voy a poner la mierda con el alba. No, 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 no. Después de eso, cocina todo. ¡Suscríbete al canal! Pon la mantequilla sobre el pan y corta el queso y cocina al pan también. Cocina por cinco minutos. ¡Y terminamos! ¡Muy sabroso! Hace mucho tiempo la gente desgaste este sándwich por el sabor y pido este todos los días. Una vez este estuvo la especialidad de la casa. Ahora la gente todavía le gusta este sándwich. ¡Muy bueno! Diez y diez, ellos dicen. Ah... Abuelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! Me llamo Chef Willardy y este es... Cocinar con Willardy. Will.i.am ¡Gracias Willardy! Tú comes este comida también. Es para hoy. Otra vez. Me llamo Will.i.am y este es el canal 101. Adiós. Un saludo. ¿De qué? ¿Señor? Noticias y tenis. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Robocomico. La crítica de la... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Es la comida! A todo el víctimo fue muy chévere, el rescate fue... ...sexy and I know it ¡Listar que fue! ¡Listar que fue! ¡Listar que fue! ¡A bueno! ¡Es broma! ¡Dude! ¿Qué es la satisfacción? Estás listado ¡Gol!!! ¡Suscríbete al canal!